La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Bienvenido a Fuerza Extrema, hoy entrenaremos pecho y tríceps, no te lo pierdas. Amigos, ¿cómo están? Hoy como todos los miércoles, trabajaremos Fuerza Extrema, Parte Superior. Hoy vamos a hacer un circuito de pecho, como ya lo he mencionado, con tríceps, no te lo pierdas. Les voy a explicar ahora qué ejercicios vamos a hacer hoy. Muy bien, vamos a tomar en este caso, o sea, si tienen en casa dos litros de leche o inclusive dos litros de agua, como lo estoy haciendo aquí, para hacer los ejercicios. Ejercicio número uno, vamos a ir al piso, colocamos nuestros pies flexionados, nuestro torso completamente en el piso, tomamos nuestras mancuernas o nuestros botes y vamos a hacer press de pecho. Colocamos a 90 grados los brazos, los ponemos bien en el lado de la pared y empujamos, press de pecho. Segundo ejercicio, flys, misma posición, pero abrimos los brazos y arriba. Ok, y vamos por el tercer ejercicio. Tercer ejercicio, vamos a hacer patadas para tríceps. Y por último, vamos a hacer copa a una mano con la botellita, aquí si lo pueden ver, selecciono y estiro, y luego con el otro brazo. Esos son nuestros ejercicios para pecho y tríceps. Recuerden que tenemos nuestros videos de calentamiento, se los dejo en la descripción para que lo puedan ver y iniciemos nuestra rutina. Como yo ya tengo un calentamiento previo, ya puedo iniciar mi rutina, así que vamos con la rutina, o más bien serie número uno. ¿Listos? Tomamos nuestros botes, vamos para el piso. Nos ponemos primero, nos aseguramos que la espalda está bien puesta. Agarramos nuestras maconitas y vamos para arriba. Aprieto el pecho, bajo, aprieto. Acuérdense que es bien importante apretar ese pecho, bajo y subo. Si el peso no es suficiente, podemos agarrar, no sé, si tenemos 500 gramos, subirlo a un kilo, o inclusive ir viendo de qué manera podemos incrementar ese peso para ir haciendo las repeticiones. Muy bien, ahí hicimos nuestras 10 repeticiones. Recuerden que para principiantes son 10 repeticiones, intermedios 15 y avanzados 20. Vamos por el segundo ejercicio. Plas, bajo y subo. Eso. Aquí abrimos lo más que puedo, casi que el codo toque el piso y voy para arriba. Bajo y subo. Bajo y subo, concentrado, aprieto. Acuérdense que es bien importante que nuestra mente esté concentrada en lo que estamos haciendo. En este caso, es apretar el pecho. Muy bien, hicimos ya nuestras 10 repeticiones. Nos ponemos de pie. Nos colocamos con los pies a la altura de los hombros. Apretamos la cabeza para atrás y pateo. Eso. Exactamente. Cuenta, aprieto. Aprieto y concentro. Yo estoy volteando a ver a la cámara para que ustedes estén atentos, pero hay que estar viendo hacia el frente. Perfecto. Y ahora vamos con copa a una mano. Tomamos nuestra mancuernita o nuestro litro de leche y vamos abajo y arriba. Y ahí. Sin mover, no nos movemos el codo, solamente fijo y extiendo y flexiono. Perfecto. Y cambio. Vamos del otro lado. Colocamos pies a la altura de los hombros. Bien derechitos y solamente flexiono y estilo. 1, 2, 3, 4, 5, eso, 6, 7, 8, aprieto, 9, acuérdense, concentrados y 10. Perfecto. Ahora, vamos a dejarlos con una cápsula de Entren a tu mente. Y ahora regresamos. Si quieres bajar tu porcentaje graso, debes hacer sesiones de entrenamiento cardiovascular entre 30 y 45 minutos. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta cápsula. Y vamos con nuestro circuito o serie número 2. Ok, vamos a empezar otra vez. Vamos con las botellitas, nos vamos al piso. Colocamos nuestra espalda bien derechita y empezamos con el press de pecho. Vamos, 1, eso, aprieto el pecho, bajo. Aquí sí puedo tocar el piso o más bien con mis codos el piso y subo. Inclusive hay que tocarlo. Eso. Es muy bueno hacerlo en el piso, ¿por qué? Porque te limita el movimiento y eso hace que no permita que el hombro trabaje tanto como cuando estamos en un banco o como cuando estamos en una pelota, que podemos bajar inclusive mucho más. Y eso hace que trabajemos demasiado el pecho. Por eso muchas veces vemos que el pecho no se desarrolla y los hombros sí. Vamos a cambiar por flys. Aquí sí no tocamos porque entonces perdemos la resistencia. Y aquí queremos tener mucha resistencia ya que estamos trabajando una aducción del pecho. O sea, hacia adentro y hacia adentro. Aprieto, relajo, aprieto, relajo. Acuérdense, aprieto, relajo y aprieto. Perfecto. Vamos con el tercer ejercicio. Y vamos a hacer patadas. Pongo otra vez derechito la ruptura de mis hombros y los pies y para atrás. Aviento la cadera atrás y extiendo y flexiono. Dos. Acuérdense que realmente donde está la fuerza es atrás, no adelante. Entonces me concentro atrás, aprieto. Eso. Exacto. Si ven que suena es porque tiene agüita para que por lo menos pese algo. Perfecto. Ahora dejamos una, agarramos la otra y la ponemos para hacer las copas. Bajo y subo. Acuérdense, aquí solo flexiono el codo y extiendo. Flexiono el codo y extiendo. Flexiono el codo y extiendo. Bajo, subo. Exacto. Aquí aprieto el tríceps. Bajo, aprieto, bajo. Vamos por el otro. Cambio. Bajo, aprieto. Bajo, aprieto. Eso. Seguimos un poquito en diagonal. Y eso. Perfecto. Muy, muy bien. Bueno. Bueno. Los principiantes podemos hacer dos circuitos como lo acabamos de hacer. Para intermedios de 3 a 4 y para avanzados de 4 a 5 series. Ahora, repeticiones. Aconsejables o lo que nosotros les aconsejamos son 10 repeticiones para principiantes, 15 repeticiones para intermedios y 20 repeticiones para avanzados. En caso de que estés haciéndolo en un gimnasio es muy diferente. Ahí tiene que ver mucho la carga. Entonces, si estás haciendo fuerza es de 8 a 10 repeticiones. Si estás haciendo hipertrofia o crecimiento muscular es de 12 a 15 repeticiones. Y si estás haciendo resistencia es de 15 en adelante. Muy bien, amigos. Esta rutina, pues como se los mencioné, es para parte superior. Todos los miércoles vamos a estar haciendo rutinas de fuerza extrema. Muy bien, amigos. Espero que les haya gustado esta rutina. No se les olvide de darle like a este video. Seguirnos en todas nuestras redes. Recuerden que nosotros somos Depórtica. Es una empresa hecha para ustedes y de ustedes. Y estamos perfeccionando tus conocimientos. Depórtica.